Hoy hemos conocido novedades en el caso de las presuntas irregularidades en la causa abierta en la denominación de origen Jamón de Teruel. El juez ha imputado a petición del Ministerio Fiscal a Antonio Arrufat y a Francisco Abril. Ambos se les imputan dos delitos, uno de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. Arrufat fue presidente de la Diputación Provincial de Teruel y Abril diputado de esta institución durante el periodo que está siendo investigado entre febrero de 2010 y febrero de 2011. El juez se ha citado a declarar la próxima semana en los juzgados de Teruel.